Ya pueden empezar Tenemos este duelo de titanes Tenemos a Royo usando la Piranha Plant contra Contra Pine Jugando con Palu Vamos a ver, yo pienso que es un buen macho Para la planta Yo lo veo complicado porque Bueno, yo no he jugado con planta Y lo que más Puede llegar a joder bastante es el Además de los Ners El Spotify Es muy condicionante Es complicado entrar con planta ya que no tiene la velocidad Para poder Entrar, si te das cuenta lo está espaciando de manera Correcta y así prácticamente Ya lo lleva a 85% Pine que rápidamente Si La Efectivamente la planta tiene un juego Más vertical que horizontal Y Palu, bueno en eso tiene más juego Con su Spotify o su Auto Recticle Vemos ahí como rápidamente se va A 147% Es un escenario muy complicado Para la planta porque Su neutral está basado en la bola Y la bola puede caer en la plataforma Cubriendo todas Las opciones para All Might Sin embargo vemos como prácticamente Royo no es un mal jugador Está intentando hacer lo que más puede Ya lo que te decía Un Spotify es más que suficiente Para eliminar A mi me ha costado bastante Ganar la pine con planta No ha sido Fácil Precisamente Efectivamente Tres Spotify Si ya estás jodido Sobre todo a la hora de regresar Es muy fácil Esgardear a la planta Con Con Palu Sin embargo Roy no quiere No quiere rendirse Intenta tirar la bola Hace uno No es suficiente El upthrow Ya que Palu es un poquito pesada Y vemos como El Spotify Se hace presente No puede hacer mucho Tiene que esquivar mucho El Spotify Y si no lo hace Lo va a empezar a condicionar Se viene el graph Backthrow Spotify Que no conecta Sin embargo Pine Ya se sabe bastante Este matchup Vemos ahí como Efectivamente Ya a 200% Ya era Era ahora Lo que puede hacer Es empezar a zonear La planta Con Su side build Que es su No sé como se llama El envenenamiento Eh Lo puede hacer Pero Tiene el Corre el peligro De que Vemos como Palu le hace Un Da un tilt Que le hace Un follow up A Bakker Que termina Con el stock De planta Así es El problema Para poder Entrar ahí Roy Necesita Tener las plataformas Libres ¿Me tocas dos? ¿Me te quedas entonces? Y bueno Yo Les dejo aquí A mi bebé Aero Que va a seguir Comentándoles Hola Muchas gracias Ah Eso fue Fue rápido Jajaja Tustock Si estamos Comentando Con Santos Que está difícil Para la planta Y vamos a llevarle La planta Y no podemos Seguir tampoco Porque tiene Aero Que va a seguir Comentándole Larga distancia Si de hecho La planta Este Como que tiene Mucho control Horizontal Del escenario Bueno no Es solo horizontal Vertical También Pero Palotena Tiene sus Sidebeat Entonces Se le complica Bastante Y bueno Vamos a ver Si Royo Se acopla Se adapta Al juego Ahorita de Piener Vamos a hacer Counterpeak Si tal vez si Que Palotena Es como un Todo terreno Tiene muy buenas Habilidades En el aire Más que nada Tal vez en el Terreno Digo en el Stage No tantas Así a nivel Del stage Pero no Bastante Uy si vemos Ahí un Counterpeak De Snake Vayan interesante Bueno empezamos Ahí el juego Neutral Luego ya Con las granadas Las explosiones Vemos ahí Intentando Pineda Meter sus Sus ataques Que los llevan A combos Pero se fue Abajo de la plataforma Y no logró Conectar más Más Sphinx Vamos a ver Espera Uy Le explotó Los dos Pero le benefició Más a Piener Hizo que Lo conectara Con un NER Lo cancelara Y continuara Más NER Todavía OPER Lo conectó El juggling Va a estar Un poquito Feo Uy cuidado Casi Si conectaba Otra vez A partir de la granada Ya era juego Para Pero vemos Pero vemos que Gracias a las granadas Esto no No está tan mal Para Rol De hecho Ya le hizo Bastante De hecho Está ganando En nivel Porcentual Es muy interesante Si más NER Puede Crear Con sus granadas Y hacer que Estas desventajas No es que Estas desventajas Si de hecho Vamos a ver Que tal Si lo atrapa Con alguna granada O le pega Al un C4 Ya va a ser Stock para Pineda Pero por lo mientras Pineda está jugando Bastante tranquilo Está esperando A que se equivoque Rollo Y a poder aprovechar Si ahora vemos Que Rollo Está tratando de jugar Un poco más Por su cuerpo Uy Si Ahí para afuera Fue error De parte de Rollo Y pues Pineda Aprovechó Le quitó El primer Stock Y tiene ahorita La ventaja Vamos a ver Si Rollo Batalla mucho Para quitarle El Stock Si se la quita rápido Si no va a estar En serios problemas Bueno Aquí una granada Así le favorece Muy bien Porque lo manda A ver Si de hecho Uy Cuidado Ahí Está perdiendo Si el cambio Es cuerpo a cuerpo Está tratando Casi por arriba Y cuando Estaba Fue una granada Fue una granada Granada Si porque acaba De escutarla Así por Granada Muy bien colocada Muy bien colocada Y ya la quito El primer Stock Sin embargo Todavía tiene ahí Un camino que recorrer Tiene 76% Ya 90% Y pues Ahí tiene que hacerle Bastante daño Tiene que mantener Un spacing Con las granadas Sus proyectiles Para que este Pinada No pueda entrar Con sus Nairs Y sus combos No pueda regresar Por un down Pero no es suficiente Porque sigue Hiciendo De derecho Lo atrapa Uy Lo atrapa Pero no No es suficiente Todavía Lo beneficia Ahorita Bastante Pero ya está llegando Ya está en un porcentaje Muy alto Ya cualquier cosa Cualquier ner afuera De la stage Va a ser fatal Pero lo atrapa Con ese down Smash Oh si Royce se hace famoso Por usar esos ataques Tipo Reel Que si conectan Si Muy buen Reel De parte de Royce Ya tiene la ventaja Todavía Esta pinada puede sacar De nuevo La ventaja que tenía Y le quita el stock Pero si Este No 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 Si Backthrow Es suficiente Y le quita el stock 0% Último stock Vamos a ver Cómo se Cómo se ve El desenlace De este primer encuentro Nairs Uy Sí De hecho Ahí Pineda Aprovechó Su 2 frame Que tiene De su down Tilt Bastante bien Lo mantiene Todavía afuera Uy Ese Ese ner Al revés Hizo que pudiera Continuar Todavía Su combo No lo logró Pero Muy bien De parte de Pineda Sí De hecho Lo atrapa Con su Explosión light Afuera Otro Explosión light Rollo por arriba Recuperándose Uy Se salva Se da Que rollo Todavía No se puede Todavía Se puede Vemos ahí La pared De proyectiles De rollo Hizo Otra Esplosión Pero no Sucedió Explosión light No lo ve Se me quedó Cuidado Vemos ahí Uy No 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 suficiente Todavía Sí Vivo Wendy Ahí de parte De Pineda Pero Bastante inteligente Él sabía Que iba A subir Para atacarlo Y hacerle Poder tener Control del escenario Y con ese Upsmatch Logró darle Con el proyectil Desenozco su nombre Muy inteligente De parte de rollo Llevándose Este segundo encuentro Se pone Se pone Bastante bueno Damas y caballeros Vamos a Ya Este tercer encuentro Vamos a Pokémon Este Dice Decisión interesante Porque las plataformas Tanto le ayudan A Pineda Como le pueden ayudar También a este rollo Colocando sus Granadas Las C4s Que con sus trovos Pueden llegar a conectar Bastantes combos O incluso Kill Confirms Este Yo creo que Está neutral En este momento Si Se las está viendo Muy negras Para poder entrar Para poder incluso Posicionarse En una situación neutral Que está costando Mucho Eso Uy Los Spotify Y ahí vemos Otro Que ya está bien Estaleado Ya tal vez No mate Si no Hasta como El segundo Si Si le llega a conectar Otros dos Uy Vamos a ver Ahí estamos Ya empieza A mostrar señales De vida Pero igual Le está costando Híjole Estas ganadas No le van a conectar Todavía Le está Está Metiendo Mucha menos Ganadas Que el juego Pasado Tal vez Eso es Lo que está Haciendo La diferencia En este momento Si Si Va Y lo agarra Es lo importante No hacer Pongo Es una granada Siempre Para no De tonarlo Y solo Lo tira Exacto Está jugando Bastante inteligente Este Pineda Muy paciente De hecho Si te das cuenta Con su Spotify Está explotando Las ranadas Que va dejando Para irse Deshaciendo De ellas Pero igual No está No está poniendo Muchas Este rollo En esta En esta ocasión Y no le está funcionando No está pegando 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 Uy Un frame Y Uy Buen ring Le leyó el air dodge Y lo capturó Con un down smash Y le quitó la vida Y esto ya se ve Uy Muy bueno juego Muy buena jugada Aparte de rollo Pero no fue suficiente Todavía para quitarle El stock Vamos a ver ahí Vamos a ver Nikita ¿Qué? ¿Qué? ¿Será? ¿Será? Sí Buena conversión Muy buena conversión De parte de Royo Vamos a ver Todavía tiene un camino Muy largo que recorrer Pero aquí no hay imposibles En el S Hemos visto milagros Entonces vamos a ver Si Royo logra Sacar la casta En este Tercer encuentro De excesivo Para ver quién avanza A la semifinal Pero por lo mientras Vemos que no No lo ha tocado Pineda Hasta el momento Está jugando ahorita Un neutral más tranquilo Al parecer Si lo está haciendo Uy Qué buena presión Al escudo Muy bien Fue un logo Lo está siguiendo Están parejos Pero con un combo De los que se echó En el juego pasado Puede ser suficiente Lele El Uy Cuidado Es el light Es closing light Vamos a ver Si Le lanzó la granada Y de nuevo El día Uy Pero sigue vivo Y Ya Muy buen juego De parte de Estos dos muchachos 2 a 1 Favor Pineda Avanza A Winners Semi Final La 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 Gracias.